Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más del canal Monte de Asfalto. Hoy os traigo el resumen de lo que ha sido el evento Chuhans o 200km del atalaya que ha tenido lugar este domingo pasado. Y bueno, el vídeo lo he dividido en esta ocasión en varias secciones, que os pondré en la descripción si queréis ir más al grano a ese momento en concreto. La primera parte es un análisis que hice del recorrido previo al evento. La segunda parte es una previa que hice el sábado analizando los últimos detalles antes del domingo. El propio domingo, la preparación, el viaje y demás antes de empezar. Y luego en el propio evento lo que grabé on board, que fueron más o menos las tres primeras horas, hasta donde dio la batería. Y luego os haré un pequeño resumen de lo que fue el resto de la actividad. Así que sin más preámbulos, cabeceras y empezamos. Bueno, hoy os voy a hablar, voy a hacer un pequeño análisis del Reto 200 del atalaya, que ahora os pongo en pantalla. Voy a buscar aquí en el Strava, que va a ser este domingo, día 13 de junio. Y consiste, es una actividad del club, una salida. Que van a ser, bueno, se llama Atalaya 200. Se consiste en realizar una actividad que es esta. Está colgado el track ahí en el perfil del cruz ciclista de Atalaya en Strava. Y en total, bueno, van a ser 192 kilómetros con 2.219 metros de desnivel. Voy a hacer este análisis del recorrido, porque tengo realmente... No estoy del todo convencido de si ir o no, porque puede que... Hombre, estamos hablando ya de 192 kilómetros, que es una... Son una distancia ya considerable, aunque bueno, aunque se vaya en grupo y demás, que se va más arropado. Pero hay que estar preparado físicamente. Y tengo un poco, unas ligeras dudas. Entonces voy a analizar el recorrido. Para decidirme si sí o si no, si asisto. Y ya os lo explico. Lo primero, entro aquí en Strava. Le doy a la estrellita esta de favoritos. Para guardar la ruta y tenerla ya en mis rutas. Para seguirla ese día y poderla analizar mejor. Entonces en Strava, en mapa. He guardado. Rutas guardadas. Atalaya 200. Y bueno, pues aquí tenemos el mapa en sí. Vamos a ver detalles. Aquí tenemos un gráfico de desnivel. Luego aquí el tipo de terreno. Bueno, en general es todo asfalto. Para que los que ponga el 19% sin especificar. Me imagino que serán carreteras no muy... No muy de primera. Entonces pues eso está sin especificar. Y luego aquí incluso los segmentos por los que se pasan. Voy a analizar un poco el recorrido más sobre el mapa. Bueno, obviamente se sale de Segovia. De Robledo. Torre Caballeros. Pola Nacional 110. Hasta pasado Pradena. Duruelo. Duruelo. Sotillo. Duratón. El Olmo. Barbolla. Navales de Ayuso. Navales del Medio. A partir de aquí es el puertecito este de la Sierra de la Sierra. Navales de las Cuevas. En la provincia de Segovia estamos acostumbrados a sistemas a la Sierra de Guadarrama. No. Que es la que nos pilla más a mano. Pero que sepáis que tenemos otro sistema montañoso. Aquí al límite con la provincia de Burgos. Que es la Sierra de la Sierra de Zuela. Y bueno, pues ya os digo. Aquí se sube este puerto. Que aquí arriba se corona. Hay aquí un parque eólico. Y demás. Bueno, se vuelve a bajar por el mismo sitio. Y se vuelve a Castro Serracín. Urueñas. Castillo de Sepúlveda. Burgomillodo. Este es el asocio del Duratón. Aquí está justo en Burgomillodo está la presa. Navalilla. Fuente Rebollo. Cantalejo. Cabezuela. Muñoveros. Caballar. La Cuesta. Santo Domingo. El Pirón. Basardilla. Este último tramo. Este reno. Comanche. Ya lo he sufrido más veces. Y hostias, cuidado. Torre Caballeros. Y la vuelta al mismo sitio de partida. Bueno, al fin y al cabo. 2.200 metros de nivel. En 192 kilómetros. Tampoco es una. Una exageración, ¿no? Pero bueno. Todo va sumando. Ya os digo. Es una actividad para la que hay que estar preparado. Este es el análisis. Ya os digo. Bueno. En teoría la ruta en sí tiene buena pinta. Y hombre. Es un reto. Y creo que habrá que intentarlo. Buenos días. Bueno, si estoy viendo este cachito. Es porque al final me he decidido con el reto. Y al final me apunté en el último momento. La verdad es que desde el primer momento que se emplanteó me entró gusanillo. Porque aquí no le llama a intentar hacer 200 kilómetros, ¿no? Con una bici. Con una bici. Pero bueno. Tenía muchas dudas porque no estaba del todo convencido de si físicamente apoyaba con ello. Pero bueno. Dice que habría antes que sí. Así que vamos a intentarlo. Hoy es sábado. Y nada. Hoy toca un poco de en plan relax. Bueno. No me hace vicio. Solo guardar. Ahí hice una salida. La tenía que haber hecho el jueves. Pero no pude. La hice ayer. Una salida de intensidad para el cuerpo activarle un poco, ¿no? Porque llevaba el martes sin salir. Y para que no esté mañana el cuerpo tan relajado. Y el corazón esté un poco ya más acostumbrado para no ir muy alto de pulsaciones mañana. Pues ahí hice una salida más intensa. Hoy totalmente relax. Para recargar pilas. Y nada. Pues estaba revisando la bici. Porque bueno. Pues unas cosillas básicas. Tipo revisar las cubiertas. Así alguna raja que no hayamos visto anteriormente. Y cosas de ese estilo. Una revisión rápida. Un poco de limpieza también que no viene mal. Un poco de repaso de tornillería también. Y aparte aprovechado para dejar encerada la cadena. Se recomienda solo el día de antes. El tema de las presiones de las ruedas. Como les aviseis. El sistema tubeless. Siempre fuga algo de aire. Entonces hasta mañana por la mañana no las voy a dejar a la presión correcta. Porque es tontería dar los aire ahora. Si va a poder perder algo. Y por lo demás poco más. Mañana voy a llevar solo un bidón de agua. Como en teoría hay coche de apoyo. Y hay dos paradas. O dos avituallamientos. Allí aprovecharé. Me imagino que llevarán Aquarius. Para beber sales. Y solo llevo el bote con agua. Aparte llevaré aquí algún gel. Un par de geles por si acaso. Aunque haya avituallamientos. Me imagino sólidos. Tipo bollitos o de ese estilo. Voy a llevar un par de geles. Por si acaso hay alguna explosión. Y nunca se sabe cuando. Te pueden hacer falta. Así que nada. Mañana a las 8. Nos vemos en el bar de Soria. Bueno, pues llegó el día. Aquí estamos en Robledo. Son casi las 8. En 5 minutillos empezamos. La táctica es reservorear totalmente. Y intentar aguantar. Vamos al lío. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos, en Marbolla. 80 km, 2 horas y media. Primer apetallamiento. Y bueno, la cosa no va mal. Con tranquilidad, jugando. Un platanito, un bollo. Un Aquarius. Llenamos un poco de agua y... ¡A correr! Bueno, y a partir de ahora, como tenemos un ratito, pues a la que vamos viendo ahí los cachitos, os voy contando un poco al final cómo fue la historia. Nada más salir, la verdad es que... no quería, pero bueno, por las circunstancias que son que, según sales ahí hasta que te colocas un poco y demás, pues al final, sí que entré ahí algún relevo. Pero, vi rápidamente que no. Que no iba a poder ser, porque bueno, se me subía el pulso muy rápidamente y sabía que en esas circunstancias no iba a poder acabar. Entonces, ya os digo, en el kilómetro, obviamente así, entré ya directamente en plan... reserva, me fui para la parte de atrás del grupo y a guardar, 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 porque... si no, no iba a acabar, no iba a acabar, si es que lo tenía claro. Eh... Bueno, pues por la Nacional 110 hasta el cruce pasado Pradena, se fue ahí realmente bien y rápido, la verdad. en la ciudad luego, las carreteritas estas así, ya más de segunda hasta el avitalamiento en Barboya que habéis visto antes, pues bien, creo que era el kilómetro 80 cuando se paró. Hasta ahí, viene la cosa bien, dos horas y media, bueno, dentro de la normalidad. Luego ya salimos de Barboya, seguíamos por esta carretera que estamos viendo ahora mismo y bueno, ya era un terreno así más complicadillo, pero bueno, seguíamos bien. Tengo que matizar que, bueno, del track que había colgado en Strava el cual he analizado antes había algunas pequeñas modificaciones con lo que al final se hizo, obviamente, y salieron como 20 kilómetros más, pero uno de los puntos más importantes era que la subida que había estudiado yo al alto de la Serrezuela en vez de hacerla por Navarre de las Cuevas, se hacía como un bucle por Carabias y se subía por Aldea Nueva de la Serrezuela. Es una subida que, bueno, pondré por ahí en el segmento, era de unos 3 kilómetros y tampoco muy dura, pero lo que sí que me gustó fue el bucle este, porque es una zona, justo aquí hemos tomado el desvío, es una zona que era, a mí me pareció muy bonita e interesante. También es cierto que, como no había pasado por aquí nunca, pues a lo mejor es la novedad. Y en este tramito, pues bueno, tuvimos ahí, había algunos repechitos también, exigentes, pero una zona preciosa. Y eso, y luego también en algún punto más, por ejemplo, bajar a Burgomillado, el track que hemos estudiado antes, bajado por el valle de Tabladillo y al final fuimos por la carretera. Bajamos como a dirección Burgos, una carretera muy buena, la verdad, y que nos daba el aire de culo, íbamos ahí bastante rápido y luego retrocedimos otra vez para volver a Burgomillado. Y seguimos con el resumen, porque ya os digo, solo pude grabar hasta el de la Nueva de la Serrezuela en cachitos. Luego he visto que la subida completa de la Sierra de la Serrezuela sí que la tengo grabada, que la pondré luego al final de bonus track, entera, son unos ocho minutos, por si alguno la quiere ver. Alto de la Serrezuela, 2200. Bien, los aerogeneradores, amigos y charracos. Y llevamos 113, con 1281. Todavía nos quedan seis horitas a gusto. de la Sierra de la Sierra de la Serrezuela. Pero solo pude grabar hasta ahí. Entonces, a partir de la Sierra de la Serrezuela, ya ahí os lo resumo así rápidamente, porque no pude grabar más. Estamos ahí, o empiezo desde Burgomillado. Pasamos de Burgomillado a Navalilla. Había un pequeño repecho. Ahí nos cortamos un grupillo de seis o siete personas. Hay que decirlo, es cierto, ahí nos cortamos, pues bueno, el grupo iba fuerte y por las circunstancias que fueron, entre unos que habían pinchado, y otros que ya nos llegó un poco, un momentillo ahí débil y demás, pues nos quedamos. Pero justo nada más quedarnos, hubo una pequeña caída de un compañero. Entonces este grupito nos dimos la vuelta a hacerle unos primeros auxilios y a ver qué tal estaba, a qué le había pasado. Estuvimos ahí un rato parados, pues hasta que llamamos al coche de asistencia para que viniera a recogerle, pero al final sí que tuvieron que llevarle, tuvo que ir al centro médico a una primera intervención de una raja que tenía en el brazo. Y entonces el grupo principal había seguido hasta Fuente Rebollo, que era el kilómetro 160, que era donde se paraba el segundo avitallamiento. Entonces ya nosotros, ese grupito, fuimos un poco más tranquilos hasta allí. Ya cogimos al... nos avitallamos, ya reagrupamos. ese grupo, ya fuimos todos juntos. Bueno, kilómetro 161, 1 y 20, en Fuente Rebollo, segundo avitallamiento. Y bueno, todavía nos quedan, pues unos 50, 50 creo, un par de horitas. así queda. Y la vuelta hasta Segovia, pues eran unos 50 kilómetros, creo recordar, pero entraba un aire, un aire del costado izquierdo bastante jodidillo, y bueno, pues el ritmo ahí bajó bastante, porque se notaba. y bueno, pues luego ya sabéis, el tramo ese de... muy lloveros, eh... quiero recordar que es... Caballar, La Cuesta, esa zona que es... territorio... Comanche, pues bueno, ahí fuimos al Trantran. Y ya llegamos sobre el kilómetro 185, por ahí, y la verdad es que... yo a nivel personal, una vez que ya ves que la cosa... está hecha, que ya sí que puedes aguantar, sí que puedes acabarlo. Eh... realmente de piernas, iba... muy bien, hay que decirlo también. Es que... a diferencia que de pulso iba muy... en cuanto apretaba un poco, se me subía demasiado. De piernas iba... bien. Es cierto, y tengo que recalcar, que... fui toda la ruta, o prácticamente el 80% de... de lo que fue la salida, eh... guardando... lo máximo posible. En decremento de... que mis... los otros compañeros, o la mayoría de los otros compañeros... del grupo... iban tirando. O sea, me lo tengo que decir, lo reconozco. Pero bueno, a partir del 185, por ahí, yo creo que eran ya 5 horitas, pues ya digo, me encontraba bastante bien, y... ya decidí si que entrar a los relevos... lo que me quedaba gastarlo, y... acabar contento. Ya os digo, completar el reto, pues hombre, quieras que no, aunque vayas en modo reserva, pero... eh... los kilómetros pasan, y las horas pasan, y ahí están... en las platas. Bueno, y para terminar, pues os pongo aquí unos pequeños datos, de... que ya sabéis que me gusta enseñaros, y si queréis podéis echar... os dejaré ahí abajo un enlace a... a la actividad en Strava, podéis ojear lo que queráis. Eh... me salieron... una media de vatios kilos, de 2,5 casi... que bueno, es algo... mmm... normalito... eh... dentro de lo que cabe... pero sí... acumulé bastantes TSS... 400 y pico... hombre... en estos tiempos... eh... es normal, acumular tanto, aunque ahora es tranquilo. Y por otro lado, os sacaré una comparación, entre la tabla de... del cardio y potencia, donde en potencia, si lo hice realmente... bien, lo plantee bien, pero en cardio, podéis ver que... fui bastante alto... en todos los segundos. bueno... pues ya está aquí... este... resumen de la actividad... eh... nada más que deciros... si os ha gustado... darle... un like... compartirle... en vuestras redes... suscribiros al canal... y todas las cosillas... aquí os dejo... algunos tracks... de la subida... al alto de la cerrazuela... desde... al de la nueva cerrazuela... para que lo disfrutéis... subida completa... por si la queréis... ver... si no... pues... hasta el próximo vídeo... un saludo... un saludo... con un saludo... Gracias por ver el video. 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 Gracias.